Música Hola a todos, soy Agus680 y aquí estamos grabando un nuevo episodio para el canal Bueno, hoy nos encontramos jugando a Agusmanu Estamos en Minecraft Y... voy a agarrar todos mis items de vuelta porque este malparido me mató No, no, tierra no Sos... Tras... Manco encima, Manco Hola Mirá, yo te voy a enseñar como hacer una casa No, me están matando Ya, vamos Entonces ahora, mirá, rompes toda la tierra Dejaste de joder Si es ese pelotudo de ahí Mira, pero la re justicia Yo no tengo arco No se necesita un arco para matar a un esqueleto Se necesita Se necesita ser un crack Si, claro, un crack que terminó matando Lo voy a agarrar Mirá, mirá, mirá No, Dios mío, qué valor Lo maté sin morir Intentó entrar a la casa ¿Qué? Intentó entrar a la casa No, 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 no te voy a dejar de un creeper No, no te voy a dejar de un creeper Sí, tenés un creeper, claro No, no te voy a dejar de joder Estoy reparando la casa Mirá, mirá Hola Mirá, qué cazón que voy a hacer, mirá Y tenés un arco Uy, qué bonito Mirá, ahí está Mirá qué cazota Mirá, mirá, mirá Mirá ahora ¿Te gustó la explosión? ¿Qué explosión? La explosión Ah, sí La explosión Del capítulo anterior Sí, sí, sí ¿Viste qué linda decoración? Wow, era hermosa la decoración Tenés un sarcasmo encima, pendejo No, no, pará Cerrá la puerta Uy, ya Cerrá esta puerta Cerrá la Cerrá Cerrá la puerta A ver No, ya lo puse igual Bueno, ahora sí Ya teníamos la entrada correctamente No Olvédense Hay piedra acá ¿La otra puerta? Yo qué sé Ah, están las dos ahí tiradas Soy alto crack Me hice mierda, veo Uy, soy alto crack La verdad que necesitamos más piedra Toma, anda a buscar más piedra Te vuelvo, pico Anda a buscar más piedra, dale Soy cualquiera Me da un pico de madera Agradece lo que tenés Y si es posible traer comida también Porque estamos Estamos re pobres No, yo tengo carne un podrido No, no No vamos a comer eso No, lo compartimos No, yo ni en pedo Como algo podrido Estoy Estoy Podrido Y verde de vos Callate, gusano Dale Pica, pica, pica ¿Qué? Estoy picando mucho hierro No, no, eso no necesitamos Bueno, entonces Entonces el armadura me lo quedó para mí Bueno, sí A ver No, no, no En sí necesitamos Pero no es lo que estamos buscando ahora Necesitamos hierro Digo, no Necesitamos ¿Cómo era que se llamaba esa cosa? Piedra Necesitamos mucha piedra Bueno, tenés mi estilo No, no sé Porque ya no tenemos piedra La gasté toda Agarra, agarra, agarra Muchas gracias Uoh, cuánta piedra Basta, quieto Allá Ahí tiene eso ¿Pero cuánta es? Veinte ¿Pero cuánto me soltaste? Veinte ¿Nada más? No, nada más Nada más y nada menos que veinte Muy bien Esperá, pero Deberías tener un Casi un sesenta y cuatro ¿Cuál es mi casa? Esperá, falta De correr adentro Te cerré la puerta Mirá, ya tenemos personal A mí Ahora te doy el que tengo yo Y te pones a hacer flechas No te voy Dale Dale No No, no ¿Por qué rompes? Para descortar Pero sos reno Correte, correte, correte Esperá Esperá No está fea la idea Esperá No está fea Esperá, espera Esperá Permiso Permiso No está fea Porque A ver Nosotros podemos poner así Ah, me diste un pico de piedra Pero Soja Maldita tos Soja De nada Podemos poner así Bueno Es que voy a buscar comida ¿Vas a tomar me das comida? Mirá Entonces Ahora mirá Nosotros ponemos así Y acá en vez de cristal ¿Le pones hojas? No ¿Qué te pasó? Te convertiste en un cerdo Ajá En vez de poner cristal ¿Sabés que podríamos poner? ¿Qué? Podremos No, no sé Ya, mentira Podremos poner vallas Mirá mis flores Podríamos poner vallas Ah, en serio No sabía Pues sos remanco ¿Yo o vos sos remanco? Vos ¿Sabías? Bueno, ahora sí Vamos a robar esto Recién veo una vaca Pero no se ve mi sal ¿A usted consigue una comida? ¿La que des? Ah, bueno Trae mucha Y carbón Si no te importa También Podrías traer No Porque la comida Es para que No consigo Pero, pero ¿Trae carbón? Vos consigue ¿Qué gil? Es la broma Estoy llorando comida Por eso Y Agustín ¿Por qué te duplica Muchos cerdos? Porque tengo magia Primero te mato Porque yo tengo un cerdo Y Y el cerdo Tiene comida Y después Aparece En otra forma El otro cerdo No me mirá Este es el paraíso De la bobeja Y de las vacas Acordate que yo te tengo acá Justito Al lado mío O sea Si a mí se me canta Porque se me está cantando Te agarro Y te desarmo Así que Ojo Con las cosas que decís Ahora sí Vamos a hacer las vallas Agustín Tengo cama Y vos no Muy bien Una madera en medio Creo que No me mirá Una barra Una barra Una barra Una barra Una barra Una barra Esperá Esperá Hiciera la valla No La valla No La valla Ah Me muero Como catuta Era la cosa esta Las vallas ¿Cómo se hacían? Tonto Mira Ponemos vallas así Y en medio Dos bloques de piedra De piedra No De Con su Así Mira O sea Pongo dos palos Aquí Y en el medio Ah Eso es Esa es la puerta de valla Así es Esa es la puerta de valla Tonto No amigo Ahora entendí Listo Y ahí tenemos Tres vallas Ah Listo ¿Qué te parece? Vale A ver cómo se ve Desde afuera Bueno Es buenísimo Esta casita O sea Ya es Gracias por hacerme Mi casa Esta casita Ya es acogedora Casita Para los dos No Mi casa Bueno Ahora hay que Recubrir todo esto Empecemos Ya No Porque yo no tengo tierra Porque tiene que quedar lindo Si no queda lindo Es feo Alta No Nadie quiere que quede feo La fachada de una casa siempre tiene que ser hermosa Porque si es fea No le gusta a nadie No Ah Bueno Espera Vamos a sacar de acá Vamos a traer el cohete La tos La tos Yo me estoy por morir De agua Ah Espera Porque yo Yo planteé unas cosas allá Al lado del agua Del río Plantaste algo Casi se mata un agua Fijate que del río Que pasa por acá Plante algo No, no Pero yo todavía ¿Cómo no? Y creeme Porque yo anduve por ahí Pero ya con el tiempo que tiene Tendría que haber crecido algo Con el tiempo que tiene Dos minutos Si, esto lo estamos grabando A continuación del otro video Porque si no me aburro Más o menos hice un poquito de glucosa Acá Para que no se sospeche Y hubo una explosión No, pero Yo supondría Sos más estúpido Pero Ay Sacá eso Dale Es una montaña No Tiene que quedar así Si no se ve re falso eso Es una raza de barro Soma Sabes que Callate Ni me hables Hola Ni yo te voy a hablar a vos Hola Listo Ahora sí Ahora de vos Te pego ¿Ves? Mira, vos lo sacas Mira, tengo cama Es hermoso Mira, tengo cama Y vos no Guau Acá Listo Ahora sí Vení Vamos a ver la fachada Vení, mano Manu Manu Tengo una idea Vení Quédate acá conmigo Vení, vení, vení Vení, vení 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 Vamos a hacer la miniatura Esperá Eh, sacá el Miniatura Eso Sacá eso De lo de la cama Si no queda para oscuro Dale Pero mira si serás Listo, ahora sí Vení Es hora De la miniatura de hoy Ahora sí, espera A ver Pero Acercate un poco más No, no, no Que se vea la casa O sea Que se vea la casa Que se vea la casa Ahí No, no Esperá Y vos también Poné la tercera persona Ahí está Entonces ahora Te venís al lado mío Ahí está Listo Al lado mío Así Esperá Que me pongo así la espada Ahí está Ahora Miniatura Esperá que le seman las fotos Ahí está Ahí está Perfecto Muy bien Manu Uy Qué buena miniatura Bueno Vamos ahora a ver Si están los cultivos Ah, mierda Te dije Bueno Acá tenemos calabaza Acá tenemos melón Eh Me falta la remolacha ¿Es que no hay comida? Sí, sí Por favor Bueno Acá voy a poner una remolacha ¿Eso qué es? No Bat Batabel Supongamos que es una remolacha No sé qué carajo es una batabel Sí, es una remolacha Bueno Acá ponemos el trigo Que al pedo ponemos el trigo Porque nada Bueno Ya tenemos los primeros cultivos O sea Un poco Vos creíme que en esta serie Voy a tener que Agarrar mucho bolso Para hacer la casa Que tengo En mi vida Sí Bueno Pero mirá Sabés Estoy imaginándome Podríamos vivir acá Vos te quedás ahí afuera No Vos te quedás ahí afuera Yo adentro Ahí Ahí está Qué bonita casa que tengo Lol Esta Esta es la casita más bonita Que hicimos en la vida Esperá Ahí podré poner un poquito de tierra Eh No Las que hiciste en creativo Con jugar Y todo eso Es mejor A ver Las que hiciste en creativo En tu mundo Bueno Sí También está buena Pero Me refiero a que Esta casita La hicimos así Improvisada Así Pero de corrido Y nos quedó Hermosísima Ahí ¿Qué te gusta que el murciélago no te va? Murciélago No murciégalo Murciélago Ahí está Listo Pero miren Pero Qué casita más hermosa Qué casita más hermosa Que tenemos Tengo unas manos ahí con la perra No Esta es mi cama No La cama No va ahí Dámela La cama Va ahí No, no, no Tampoco va ahí Tampoco va ahí Esperá, espera No, dámela Esperá Va acá Dámela Yo quiero poner mi cama Enterrada Bueno, espera Bueno Chicos Por acá vamos a ir dejando el episodio de hoy Así que Si les gustó Recuerden dejar un like Bluh Suscribirse Activar la campanita Para que las notificaciones les puedan llegar Y puedan ver los videos a tiempo Correte Esperá Construimos esto Y despedimos Acá Cuidado Estoy rompido en el suelo para poner mi cama enterrada No, no Pase Bueno, así No Bueno, ahora se pone la cama No, no, no Eru, eru No, yo lo quiero poner enterrada No, no Ponela así Dale, dale, dale Bueno, ahora sí Espero que les haya encantado el episodio de hoy Si es así Dejen un like Recuerden suscribirse Activar la campanita Para poder ver Todos los videos Y nos vemos en el siguiente episodio de Agusmano Y acá nos despedimos con el tórtolo este vago de mierda Tornido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!